Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En esta lección seguimos con la creatividad. ¿No es acaso un derroche de creatividad el utilizar la velocidad de obturación lenta que ya vimos en los temas anteriores? Fíjate en esta fotografía como utilizando un reloj y utilizando el lema todo es cuestión de segundos hemos creado una fotografía. O como en esta que nos hemos basado también de otro póster para frenar la velocidad de alguien que iría donde tuviese que ir. Pero tenemos muchísimas formas de ser creativos dentro de la fotografía callejera. Y hoy te quiero mostrar la que más controversia me ha dado a mí en ciertos grupos de España. ¿Dónde ha habido gente que no lo ha llegado a interpretar bien? No es que no lo supieran interpretar bien, es que alguno me dijo que como no lo había hecho en ningún clásico que esto no se podría hacer. Y como bien sabes tú, las normas están muy bien para saltárselas, sé diferente. Bueno, en fin, en este vídeo te quiero hablar de nuestras manitas. En uno de mis talleres de fotografía, uno de mis asistentes me dijo que él de vez en cuando ponía una bolsa, un pañuelo, una mochila o lo que fuera para equilibrar lo fotografiado. O para darle sentido a eso mismo, a lo que estaba fotografiando. Algo que a priori está prohibido porque interferimos en la escena. Como te acabo de comentar, yo soy de aquellos que piensan que las reglas están para romperlas. Hay demasiadas reglas en la vida y la fotografía es un hobby. ¿Y sabes qué? Que lo bueno es que es un hobby individual, que esto no es un deporte colectivo. Conozco a muchísimos fotógrafos y algunos de ellos son reconocidos, que me ha reconocido que de vez en cuando han movido una papelera de sitio porque les quedaba mejor en la escena, bien con ella o bien sin ella. Eso es interferir en la escena. ¿Eso qué es? ¿Está bien o está mal? ¿Está mal el decirlo o está mal el hacerlo? ¿O ninguna de las dos cosas? Aquí tengo mi amigo Yamashita, que es japonés, que va con una bolsa llena de arroz para dárselas a las palomas. El señor Yamashita muchas veces coloca su cámara en el suelo, con su autodisparador, echa un puñado de arroz al parque, vienen 3 millones de palomas y consigue unas fotos espectaculares de palomas. ¡Espectaculares! ¿Qué está mal? ¿El hacerlo o el decirlo? ¿O ninguna de las dos cosas? Él consigue la fotografía que está buscando. ¿Te acuerdas que si sabes lo que estás buscando, te va a ser mucho más fácil encontrarlo? Si los clásicos hablasen. Pues bien, he de reconocer que la idea de mi amigo, este que vino al taller de fotografía, el cual ponía un pañuelo, una bolsa o una mochila para equilibrar y para darle sentido a lo fotografiado, me hizo gracia y no la entendí del principio. Aunque es verdad que los que estábamos ahí estuvimos practicando. A mí no me llamó la atención, pero es una fórmula que tiene él que yo rechacé de inmediato, pues puesto que no iba a estar dejando la mochila en cualquier lado para ver si alguien llevaba el pelo del mismo color que llevo yo la mochila. Pero me dio una idea y empecé a utilizar mis manitas. Y te animo a partir de ahora a que utilices tus manitas para equilibrar lo fotografiado y para darle sentido también a eso que estás fotografiando. Mira en esta primera fotografía que te quiero mostrar a ver si esto está prohibido dentro de la fotografía callejera. Te voy a contar cómo hice esta fotografía. Yo llegué un día al metro y eran sobre las 10 y 25, miro el reloj, 10 y 25, bueno, vale, cuando veo un póster que marca las 10 y 10, digo, ahí va, mañana si vengo más rápido y le puedo ganar tiempo al día, voy a intentar que mi reloj marque también las 10 y 10 y que esté compenetrado con el reloj del póster. ¿Está prohibido? No está prohibido, para algunos sí que lo está. Pues llegué, llegué antes a la zona del metro y bueno, pues llegué sobre las 10 de la noche, estuve practicando para ver de qué manera podía enfocar mi reloj y el reloj que está en un plano posterior y luego ver pues a quién podía fotografiar. Pues no tenía nada claro si utilizar velocidad de obturación lenta, si es que la gente estaba pasando por ahí o no. Y bueno, pues al final me di cuenta de que había un chaval esperando también al metro y dije, a este hay que reflejarlo. ¿He interferido en la escena? Sí que lo he hecho. ¿Está prohibido eso? No creo. ¿Está prohibido decirlo? Tampoco creo. ¿Crees que es buena fotografía? Al menos es diferente. ¿Cuántas fotografías vemos de una mujer con un paraguas? ¿Cuántas fotografías vemos de un paso de cebra y una señorita que lleva una camiseta de rayas? ¿A qué estás diferente? Pero dicen que está prohibido porque he interferido en la escena. Acuérdate, si sabes lo que estás buscando va a ser mucho más fácil encontrarlo. En el día anterior, en el momento que vi que era las 10 y 25 y que el póster marcaba las 10 y 10, al final me viene una idea y ya sé lo que estoy buscando. Chico, todo el día que estuve pensando en la fotografía que iba a hacer. ¿Sabes quién es el creativo? El que crea. Y en esa fotografía, ¿por qué estuve pensando un día entero en hacerla? Hay otros momentos que se te ocurre en una décima de segundo y también tiene un resultado bárbaro. Mira si no en esta fotografía. Andando que iría yo hacia mi puesto de trabajo cuando me encuentro en un autobús en el cual hay un póster de una muchacha haciendo una foto y con el dedo índice levantado. ¿Levantar aquí tu dedo índice? ¿Hacer partícipe a tu dedo en la escena es interferir en la escena? Quizá lo sea. ¿Queda mal? Yo diría que no. Esta foto sin el dedo índice no dice absolutamente nada. Pero con tu mano, de momento, equilibras y da sentido a lo fotografiado. Pues ¿por qué no? ¿A mí qué más me da si los clásicos lo hacían o no lo hacían? Que ojo, es posible que lo hiciesen, pero no sabemos nada. Utiliza tus manitas, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y si ves a una muchacha en ropa interior haciéndote una foto y levantando su dedo índice, aprovecha que tienes dos manos y haz que una sea partícipe.